Hola que tal buenos días como están amigos voy a hacer el unboxing de este que es una caja de cúrcuma latte dorado de la compañía de vida divina son productos premium para la salud y mira quiero que veas como se ve por dentro los sobres que tiene mira esta es una caja que contiene 20 sobres mira son 320 gramos y es una premium beverage infused with 100% organic reishi que significa que es ganoderma mira así es como se ve mira el producto es de muy alta calidad me encantan sus paquetes este contiene un ingrediente que se llama cúrcuma es un potente antiinflamatorio sirve para muchas muchas cosas me gustaría que checaras en internet cuáles son los beneficios del cúrcuma hay de como que lo voy a poner en la sección de comentarios pero es muy interesante este es color dorado mira y te quiero decir una cosa amigos si tú adquieres un detox de té divina cualquiera presentación uno un sobre para una semana un tratamiento completo de seis semanas dos o los que tú quieras yo te obsequiar uno de estos para que lo pruebes o si quieres adquirir esta caja en la página en línea está en 65 dólares la caja entonces o si quieres adquirir la precio mayorista con un súper descuento te puedo decir cómo puedes lograrlo y cómo puedes empezar a generar ingresos desde tu casa usando tus redes sociales mira qué bonito se ve me encanta me encanta solo usando tu teléfono puedes empezar a ganar algo de dinero promoviendo productos para la salud entonces checa mi perfil checa mis otros vídeos y con mucho gusto te puedo pasar más información puedes ganar 50% en bonos en inicio rápido entre otras cosas más bueno muchas gracias y seguimos en contacto mira por lo tanto voy a seguir mostrándote cómo se ve qué es lo que contiene mira qué interesante entonces si tú quieres iniciar desintoxicando tu cuerpo de una manera no te la vas a acabar créeme vas a tener resultados desde el primer día bueno aquí estoy para servirte tu servidor Alberto Santos y antes que antes que todo déjame mostrarte algo que mostrarte cuál es el el té divina este es el té divina es si tú quieres consumir en un solo instante en un solo instante vamos a decir arándanos rojos papaya manzanilla jengibre chaga siberiano ganoderma aquí vienen todos los ingredientes mira malvavis hojas de malva carlo bendito papaya mirra jengibre fibra solubre este sobre te da una semana te da siete días te da tres tazas diarias y puedes eliminar tres kilos en tu primer semana te lo digo porque es en promedio lo que las clientas me comentan por mensaje entonces si tú quieres un detox eliminar todas esas toxinas que tienes en tu organismo contáctanos por whatsapp por youtube por facebook por instagram estamos para atenderte si tú quieres un sobre de estos uno o dos un detox completo te voy a obsequiar algo ya sea late verde ya sea school con la carnitina para que sea termogénico lo que tú quieras yo estoy para servirte bueno nos vemos y pide tu promo bye